Estás triste, mi amor. Miren, acá está mi familia. Hola. Ahí están. Hola. Aquí está mi mamá, amigos. Miren. Te veo güerito. Corte, corte, corre. Mi hermano, el más güerito. Y oigan, mi mamá hizo un invento. ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Nos callemos! ¡Nos callemos! Aquí veo con mi esposo. Me va a ir a dejar. Aquí viene mi esposa. Ya me despeí de mis hijos. Alicia se fue. Ya ven que ella está en sus prácticas. Les digo, me va a ir a dejar. Y de ahí se va al trabajo. Está triste, mi amor. Pues ya me peiné hoy. Miren. Hay mucho tráfico. Mucho tráfico. Ya mi esposa se le hizo bien tarde. Así que lo traigo mortificado al hombre. Ay. Alimentar al polvo. Esший. Dómalo. ¡Táquare. Llegué. Miren. Gracias por ver el video 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 Y a ver cómo lo voy a hacer para llevarme a la Vallarta, oigan. Voy a padecer la India María ahí con la olla. La voy a meter a una bolsa de basura, ¿verdad, mami? Y de esas que son de bolsas negras, así me la voy a llevar. Yo creo que sí, sí va, sí viaja. Ya andamos otro día más por acá. Y oigan, ¿qué creen? Otra vez estoy sin gas por acá. Lo que pasa es que está lejísimos a donde vamos a traer el tanque de gas. Así que a ver si en día de estos voy y lo traigo. Vamos a empezar este día. Voy a dejar que esto hierva. Lo voy a preparar así con jamoncito y mayonesa, porque así le gusta a mi mamá. Y ahora ven los trastes. Están limpios los trastes. Todo está limpiecito por acá. Miren, está limpiecito. Miren, ya tengo por acá la pasta. Quedó muy bien la pasta, amigos. Quedó como al dente. Y oigan, mi mamá ahorita está dormida. Como que creo que ella ya se acostumbró a dormirse. Y ya, pero cuando llega mi hermano, pues ya está despierta, oigan. Pero estaba muy bien mi mamá, gracias a Dios. Y les digo, entonces voy a hacer la pastita. Miren, voy a picarle dos manzanas y le voy a poner jamón. Ya, miren, ya tengo picadito por acá la manzana, el jamón. Fue lo único que le puse. Le hubiera puesto apio, le hubiera puesto zanahoria también. ¿Vieron que les dije que le iba a poner zanahoria? Pues no, no tengo zanahoria. Pero ya con la manzana, pues está bien, oigan, el jamoncito queda muy bien. Le voy a poner crema y también le voy a poner mayonesa. Mayonesa light. Amigos, ya estamos comiendo. Acá andamos con mi mamá, miren. Ya andamos comiendo. Y oigan, mi mamá hizo un invento. ¿Qué creen? ¿Qué le pusimos de este? A mi mamá se le ocurrió ponerle, oigan. Y sabe bien bueno. Bien rico, miren. Miren qué rico. ¿Tuvo restaurante, mamá? Ah, ese sí. Dice que tuvo restaurantes. Sí es cierto, amigos. Mi mamá tuvo restaurantes cuando estábamos nosotros en la casa. Y pues, oigan, ¿cómo ven? La ensalada con esto sabe bien bueno. Y con pasas. Buenísimo. Miren, las galletitas habaneras. Amigos, oigan, pues ya ando por acá lavándole la ropa a mi madre, amigos. Estoy lavando porque pues no hay ropita. Así que tengo un buen aquí. Ya por acá, miren, tengo alguna que otra candauni. Y sí, voy a lavarle. Ya empecé. Y miren por acá, oigan. Miren qué anda ahí. La chamaquita. Estaba horrible aquí. De verdad, estaba bien feo. Le hice, miren, esta casita. Se la acomodé ahí, medio, medio. Ahí se va. Se la hice porque no tenía casita, amigos. Estaba la pobre perrita así nada más. Y ya como mi hermano pues está trabajando. Yo creo que no se da el tiempo, amigos. Estaba bien feo. Aquí estaba horrible. Horrible, horrible. Pero ahorita ya estoy limpiando con cloro. Estoy como desinfectando porque llovió. Y se dan de cuenta que se acumuló la basura horriblemente. Ahorita le eché cloro para que reposara un poquito. Porque también había mucha popó de perro. Tenía muy feo aquí mi hermano, de verdad. Ya le limpié, le levanté. Hasta una casita le hice a la perrita, miren. Acá anda la chamaquita. La chamaquita 3. ¿Qué chamaquita 3? Saluda a los amigos. Diles, hola. Ya me hicieron mi casita. Este, ya te digo, mi hermano ya comió. Y pues les digo, me voy a poner a lavar. Estoy lavando las blusitas de mi mamá y sus pantalones. Y alguna ropa mía que pues ya ven que como tengo tres días aquí, pues no he ensuciado mucho. Así que, bueno, voy a empezar a lavarle. Y no fui a la lavandería porque, pues no, amigos. Digo, bueno, si tengo lavadero aquí, y es poca ropa, pues voy a lavarle aquí. Está bien bueno el lavadero también para lavar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, amigos, voy a comprar, ya terminé de lavar ahorita. No, no, hombre, leí una santa friega con la ropa. Se escucha chistado. Se escucha, se escucha grosero, se escucha grosero. Voy a ir a traerle una estufita a mi mamá, una estufita eléctrica, Porque a ella le van mejor las estufas eléctricas Oigan, miren, estoy hecho en desastre, perdón Y este Y voy a sacar un poco de dinero Pues para Comprar en la tiendita, a mi mamá le gusta Comprar en la tienda, así que este Porque ya hay mucha despensa en la casa Entonces ya a mi mamá ya le dio por ir A comprar a la tienda, oigan Le gusta comprar en la tienda, así que Voy a sacar un poco de dinero para Comprar mejor ahí en la tienda Y pues ahorita los veo, amigos, a ver que les grabo Porque de verdad que vengo Bien cansada Súper cansada, estoy muy cansada Todos estos días han sido agotadores Para mí, no se dan una idea Oigan, ya vengo de regreso Amigos, mil disculpas porque no les grabé Allá en la tienda Estaba hablando con mi esposo Nos estaban comprando, estábamos platicando Y ya ni les he platicado, amigos, de verdad Desde que llegué, pues ya saben, ¿no? En la mañana me habla, mi esposo siempre me manda Mensajes, en la noche pues Platicamos, así no la hemos estado pasando Todas estas 10 Miren, se tira muchísimo el agua aquí, oigan Ay, no No sé qué cosa es, oigan Pero se tira bastante Y ya mi hermano va a ir con el de la renta Para, pues, para decirle, ¿verdad? ¿Por qué se tira tanto? Yo a cada rato estoy Levante y levante el agua Miren Esa es la estufita que estaba Y voy a poner esta Mi mamá puede cocinar, pero en la estufa eléctrica Ella, la de gas, pues no, les digo Vamos a quitar esta Esta sirve, nada más que está bien fea De hecho, ella quería esta Porque está la de dos De hecho, está la de dos parrillas Nomás que ella quería la de una No sé por qué, pero ella quería la de una Miren Trae estas Estas son las patitas Voy a ponérselas O lo más importante es que mi mamá se sienta bien, amigos No, mi mamá no se quiere ir conmigo Ella quiere quedarse aquí Y, pues, ¿qué puedo hacer yo? Ahí está, miren Ya le puse las gomitas Y ahí le amasicé la tablita Y la voy a poner aquí Y así a ella se le hace más fácil cocinar A ver si a lo mejor la pongo mejor para acá, ¿verdad? Ahí está ella ¡Suscríbete al canal!